Jansen Gabriel es un artista carchense de 27 años de edad, que ahora presenta su obra a través de una exposición que se realizará el próximo 21 de mayo en el Polilepis Lod. El objetivo es dar a conocer a la colectividad su trabajo. Él nos cuenta cómo inició en el mundo de los colores y las formas. Yo lo marco alrededor de dos épocas. Una que es desde los cuatro años, creo que como todo niño inquieto, y una segunda parte que es la formal, diría yo, desde los 17 años. Digamos que alrededor de mi trabajo llevo 11 años y todavía estoy descubriendo cosas. El entorno de su ciudad natal inspiró a Jansen a expresar las problemáticas actuales y pasadas a través del arte. La formación ha sido básicamente desde el contexto social. El hecho de haber nacido en Tulcán, de estar rodeado de todo lo que es estos horizontes verdes, yo creo que es una influencia muy grande para luego, bueno, hablo de esto como un sistema de sensibilización natural, en donde el hecho de conocer a lo mejor otras ciudades, otras provincias, no hacen sino que se genere de mejor forma este signo de pertenencia. La formación dentro de la Universidad Central ha sido un eje importante, pero más aún ha sido también el proceso de experimentación en medio de estos campos. Dentro de su trayectoria encontramos su formación en la Universidad Central del Ecuador, en la cual forjó y desarrolló gran parte de sus ideas, las cuales ahora vemos reflejadas en la obra pulida. Inicialmente el color ha sido uno de mis mayores retos, desafíos, ya que construir una imagen alrededor de la pintura sugiere generar una ilusión. Y básicamente cuando está bien constituida genera emociones. Y esto fue mi primer acercamiento, mi primer deseo, es decir, convertirme en pintor. Pero es básicamente hace unos siete años cuando conozco por primera vez el proceso al cual se puede también someter la arcilla y diferentes elementos plásticos, para lo cual conozco la escultura. Desde el modelado, desde la talla, la construcción en metal y hasta la formación de formas, en este caso orgánicas, desde el acero inoxidable. Todo esto consolidando la escultura como una de mis especialidades y por ahora uno de mis intereses mayores. El trabajo de Janssen se desarrolla en diferentes técnicas y en muchos de los casos es resultado de la experimentación. Es una obra del año 2012, que como muchos conocerán, no solamente en el 2012, sino 15 años atrás, al menos en lo que a mí me consta, el tema de la peripercia que ha sido el acceso a la compra de un cilindro de gas en Tulcán, provincia del Carchi, o zonas de frontera. Este cuadro es parte de una colección privada, que de cierta forma nos lo ha facilitado, porque formó parte de un concurso que se llamó Íconos de mi ciudad. Al representar a Carchi, a Tulcán en este caso, identifiqué como ícono popular a un cilindro de gas. Y esto es basado en un simple recuerdo infantil, todo lo que significaba desde los 5, 6 años, y yo creo hasta los 18, que es cuando salí a la capital, adquirir un cilindro de gas. A través de sus obras ha representado al país a nivel internacional. Es el involucrarse la obra de arte con el espacio que la acoge, es decir, tener coherencia en medio de eso. Las obras que vamos a presentar se reúnen dentro de un término que lo he consolidado como inconformidad y también como entropía. Entonces, haciendo uso de estos términos propios de la física, quiero darles un sentido un poco más social, que es de cierta forma lo que a mí en particular me ha motivado a construir. Son obras que parten desde un proceso experimental, con ello hablo de pigmentos, hablo de texturas, que más allá de un proceso de origen natural, sugieren también un proceso técnico en el cual está también inmerso el tema de un concepto estético. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.